¡Suscríbete al canal! Creo que no me van a dejar pasar, eh Pero bueno, yo lo intento, si me dejan pasar bien Y si no, pues patata Eh, no, hay un guardia ahí No me dejas pasar, ¿verdad? Nada, está prohibido el paso Vale, voy a aprovechar Voy a ir al centro Pokémon a Comprar pociones y demás Porque me temo que estas rutas ya Son bastante complicadetas, ¿vale? Entonces Para ahorrarnos Viajes al centro Pokémon Vamos a comprarnos hiperpociones Vamos a comprarnos Restaurar todo por si hay cambios de estado Chungos y por ahí Y venga Adelante Vale Voy a ponerme la bici que voy más rápido Y nos vamos aquí A esta ruta Ya hemos capturado un Pokémon aquí, hemos capturado un Herdier Y creo que le voy a, le puse el repartir experiencia Pero como no estoy segura De si lo voy a emplear Voy a quitarle el objeto, ¿vale? Le voy a, voy a recibir el repartir experiencia Porque Y a este le voy a quitar el huevo suerte Y se lo voy a poner a Kai Porque, bueno Así Para que entrene un poco más Porque Thunder entrena más que nadie, ¿vale? Porque está de lead Y eso Eh, no sé si voy a entrenar al Herdier Entonces por eso le he quitado el objeto Aquí ya no puedo capturar más Pokémon Simplemente me he metido Porque, mira Un, un Shock de estos Seguro que me hubiera venido bastante mejor que el Herdier Pero bueno Si el Herdier me hubiera salido con intimidación Hubiera sido genial Voy a bajarme de la bici Vale, son unos objetos Y los otros Los otros dos son Fungus Así que paso A ver, señora El potencial de los Pokémon no tiene límites Ok A ver, Pili Scrafty me puede reventar al equipo entero Él solito Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a hacerle voltio, cambio Tendré unas gafas elegidas o algo Para que este meta más fuerte Y nos la vamos a jugar a que haga patada salto alta Que es lo que suelen hacer Y así se estrellará Adelante, Kai Pues no Ha hecho cara susto Vale, pues entonces nos toca bailar la mani morena Vamos a sacar a Coco Porque ahora no va a tirar patada salto alta Le bajamos el ataque De paso Otra vez cara susto Puedo estar así eternamente Tira patada salto alta Venga Tira patada salto alta Si tienes huevos Bueno, es hembra Si tienes ovarios Amigo ¿Qué pasó? ¡Ay, te caíste! ¡Qué pena, eh! Muy bien, Kai A matar Perfecto Y Mienfu Que me voy a quedar aquí con Kai Vamos a hacerle fuego fatu a lo primero Vale, es más rápido Pero bueno, tiro paz mental Que tire paz mental Me hace pensar Que tal vez No tenga nada para pegarme Ahora veremos Ahora veremos Vale, nos sigue tirándose paz mental Eso es que no me puedo tocar, eh Yo creo Bueno Vamos paso a paso Tira, tira Tira paz mental Que me da igual Hasta luego Perfecto Este combate Si tiene un final El tuyo Fíjate tú Vale Continuemos Eh, no me han tocado ¿Verdad? No, no me han tocado A ver A ver, por cierto Me habéis dicho que en esta ruta Vigile bien todo Ah, ya decía yo Que aquí tenía que haber algo Que vigile bien todo Porque hay un veterano Que me da la piedra a noche Quizás sea ese Que está ahí escondido Como un violador Detrás de los árboles Ya veremos A ver, por el momento Sigamos luchando Mis Pokémon y yo Estamos en racha de victorias No creas que vas a poder ganarnos Ya veremos, eh Eso ya se verá Pachi Vale Saca un Fracture Y nosotros estamos con Xander Xander no Xander, perdón Eh Bueno, a ver No me da mucho miedo Suelen tirar Danza Dragón El primer turno Coco ha tirado Árboles más altos Que este Así que no debería De tener miedo Adelante Venga Eso es Vamos a tirarle Juego sucio Pues que lento es Fracture Para que después de una Danza Dragón Y todo sea más rápido Bueno, da igual Ni, casi subo el nivel 46 Bueno, el siguiente Haz el gore Esto es tipo bicho Si no estoy equivocada Yo primero Pues nada Tira tú primero Ala No sé Si te hace ilusión No sé Yo molo más Pero Fus, fus, fus Mira Nivel 46 Y electric Que es eléctrico Pero tiene la habitación No sé cuánto ataque Tiene esta cosa Voy a tirar el juego sucio A ver lo que le bajo Es suficiente Nea Ahora ya le voy a tirar Demolición Y fuera Para tu casa Perfecto Has roto mi racha de victorias Jódete, jódete Veamos Voy a curar a Coco Porque no me No, con la Master Ball No creo que lo cure Con un agua fresca puede Es que no quiero permitirme Ni un solo PS Bajado Porque Porque bueno A ver señora Tío, cada tres pasos Es un entrenador ¿Crees que puedes Con la número uno De aquí Que soy yo? Eh 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 Te bajas un par de puntitos Y después hablamos Eh Mena Maractus A ver Podría intentar Matarlo con Zepstrika Con el Nitrocarga Pero también Quiero entrenar Un poquito A los demás Pokémon Así que voy a Entrenar a Kai Tengo muchas ganas De encontrar la Piedra Noche Y de evolucionarlo por fin Porque Es un poco lento Aunque creo que es que es de menos velocidad No sé Y Y podría pegar más fuerte Y aguantar más Entonces pues tengo bastantes ganas De encontrarme esa Piedra Noche Uh Danza Pétalo Vaya Toña ¿No? Para ser poco eficaz Uy Es más rápido Además No me das crítico Si no lo matas Vamos a tener que cambiar Eh Nah Si mata Si mata Muy bien Kai Venga Alomomola Como mola Alomomola Solo que no Adelante Sil Vuelve aquí Pequeñín Y va Sil Buceo Bueno pues tira fuerza Porque vas a ser más rápido Vale Vale Pues ojo aguda Veamos Madre mía Que despacio baja Como aguanta este cacharro Por favor Que eres choice o que Igual llega Gafas elegidas o algo Tira fuerza Y ahora si Hoja aguda Adelante Vale Vale Nivel 44 Para Kai Y sale Crio agonal Uff Esto me puede dar Problemillas Eh Está muy débil Kai Como para sacarlo Así a las bravas Y obviamente No me voy a quedar Con Sil Aquí Vamos a sacar a Thunder Y vamos a ver Lo que nos baja Porque Uff Esto se puede poner feo Igual hay que hacer Algún sacrificio El dios Cazulu Rayo hielo Vale Mirad Voy a curar a Kai Vale Voy a curar a Kai Que resiste mejor El rayo hielo Es que mirad Como infla Es que no me la juego Que sea más rápido Eh Ya os digo que Hasta cuarta generación Tengo todo calculado A partir de De quinta Patata Vale Uy Es Veis Es más rápido que Kai Matarás Que va tío Vale Vamos a curarnos No nos la vamos a jugar Tengo cuatro Pokémon Buenos y no voy a arriesgarlos Eh Que ganitas de encontrar La Piedra Noche Para ti Bonito Venga Vale Perfecto Perfecto Muy bien Kai Tu talento e inteligencia Me han impresionado Muy bien Me parece Señora Jolín Se me ponen aquí Ella A ver Una para ti Y otra para ti Y otra para ti Y es que no quiero Ni que tengas 8 PS De menos Voy a ver si tengo algo Así ranciete Tengo dos caramelos raros Eh Voy a darte Una limonada Que es lo más rancio Que tengo Es que para 8 PS Pero es que 8 PS pueden significar La diferencia Entre la victoria Y la derrota Eh Venga ¡Alto! No, soy bastante bajita ¡Lira! Eso sí soy yo Los pesados atacan de nuevo Lirio y la profesora Encina Me han dicho que vas Hacia la liga Pokémon ¿Es así? Sí Yo tengo fe en Mirto Al fin y al cabo Él es el campeón Pero si la cosa se tuerce Vas a tener que luchar contra N El jefe del equipo Plasma Quiero asegurarme De que estás a la altura A ver chaval Vamos a ver ¿Quién te ¿Quién te crees? ¿Que eres tú? ¿Para decidir? Si yo estoy a la altura O no estoy a la altura Es que de verdad Me parece aquí La gente se flipa mucho A ver Un fezán Oye Un pajarito Un pajarito ¿Quieres un pajarito frito? Porque se va a freír Se va a freír De un chispazo Yo lo siento No era mi intención En realidad Sí Sí que era mi intención Por prepotente y creído Hasta luego Hombre Enboar Ala ya Empezamos con el gordo ya Muy bien Oye Vamos a hacer Voltio cambio Vuelve aquí Y nos vamos a poquito Venga Intimidación Buena baza Perfecto Lleva restos Voy a enseñarte Todo lo que he aprendido En mi viaje Yo voy a enseñarte Que te voy a meter Un terra temblor Que te vas a ir A cagar a la vía Básicamente Hasta luego Hasta luego Simi sage Vale Esto puede dar problemas Vamos a sacar A Kai Bomba germen Aún duele Aún duele Vamos a quemarte Lo primero Bueno claro Si es más rápido Mata O sea bueno Quema Lo primero Quemarlo ¿Por qué he hecho ¿Por qué he hecho eso? Bueno Podría haber intentado Matarlo Pero es que como no me fío De que le vaya a matar Prefiero quemarlo Y que me haga menos daño Vale Malicioso Mira como me quiere bajar La defensa el muy cerdo Ah pues mira Le podría haber tirado Pirotecnia de primeras Yo creo Pero bueno Por siaka Y Liepard Mis Pokémon y yo Exprimeremos Hasta la última Es que esto me da mucho miedo Porque esto puede tener persecución Vale Si la tiene No la ha hecho Perfecto No Tira Tajo Un brío Directamente Aquí como un campeón Vale Tira 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 Coco Que esto es peligroso Hasta luego Vale Gracias Eres realmente increíble Gracias Supongo Eres algo fuera de serie Te lo digo tal y como lo pienso Ahora déjame curar A tu equipo Pokémon Gracias Cheren Ahora mismo No me puedo comparar contigo Ojalá pudiera ayudar De alguna forma En la lucha contra N Lira Toma esto Es lo único Que puedo hacer por ti No me sirve Bel Estoy jugando Noodlock Pero gracias Guapa Pero tiene gracia ¿No? Somos muy diferentes ¿Gracia? Pero como se te ocurre Pero como se te ocurre decir eso Venga Cheren Sonríe un poco Las caras largas No sirven de nada ¿Sabéis? Desde que conocimos A nuestros Pokémon Hemos seguido un mismo camino Pero nos han pasado Muchas cosas distintas Y todos hemos cambiado mucho Todos hemos aprendido Lo que podemos Y lo que queremos hacer ¿No? Me alegra que este viaje Nos haya servido para eso Sí, tienes razón Creo que cada uno Debería hacer ahora Todo lo que pueda Hay tantas verdades E ideales Como personas Hay en el mundo Además Lo normal es ayudarse En los momentos clave ¿No? Cada vez veo más posible Un mundo en el que Humanos y Pokémon Puedan estar siempre juntos Lira Pienso hacerme muy fuerte Para poder ayudar Si alguna vez os pasara Algo a ti o a Mirto Pero no hagas ninguna tontería Adiós Se ha ido Lira Yo también voy a hacer Todo lo que pueda Porque Bueno Ojalá supiera Qué decir en estos momentos Pues eso Que mucho ánimo Para todos Adiós Qué mona A ver Yo no sé si es por aquí Ahí hay otra entrenadora Por aquí arriba Por aquí arriba Estaba el Voy a tirarme un repelente Voy a meterme por aquí Porque había un veterano Y voy a ver si tiene La piedra anoche Que me hace falta Quiero El repel A ver Lo vamos a poner Arriba del todo Eso es Vale Es que ya que no Vale Ahí hay un karateka Buffs and focus Mierda Bueno Va igual Uh Among Us Venga va Vamos a Este ya que es un Among Us Que está evolucionado Y tal Crítico eh Así me gusta Thunder Es que no sé Es que no sé cómo Está acá A punto de No sé cómo Síntesis La madre que los parió Ya verás Pirotecnia Pa' ti ¿Cómo aguanta eh? Tendría que haberme aguantado Sin capturar ningún Pokémon Y capturar un Among Us Que sí Que ya tengo otro de tipo planta Pero esto aguanta como un machote Y sale más nivel Pero bueno Ahora ya es tarde No No voy a dar demasiada experiencia Paso eh Voy a huir Si son Among Us O Funus O patatas Que no que no Que me das demasiada poca experiencia Para el tiempo que pierdo contigo Quiero ver Una hiperpoción Y una piedra alba No quiero una piedra noche Por favor Es que hay mucha gente Jolín A ver si puedo esquivarlos Hasta llegar No no puedo Bueno igual sí Date la vuelta Fus 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 A ver Rugido Digo Oh una meter Es rugido A ver si este señor Me da una piedra noche Resulta impresionante Que haya sido capaz De llegar tan lejos Te voy a entregar esto Como muestra de respeto Bien Es la piedra noche Es un objeto Que permite evolucionar A ciertos Pokémon Por ejemplo Usé una con mi Lidwick Al que atrapé En la Torre de los Cielos Sí Es lo que voy a hacer Vale chicos Vamos a evolucionar a Kai Y es que Por eso no he luchado Ni contra el Montañero Ni contra el Karateka Porque así ya estoy con 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 Chandelure Venga Anda Kai está evolucionando Genial Perfecto Mika ha evolucionado A Chandelure Subarashi Pues nada chicos Ahora sí Vamos a dejar aquí El capítulo De Pokémon Negro Nuzloc de hoy Y el próximo día Continuamos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós 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 ¡Gracias!